y el disco corre para este lado, entonces por eso voy a venir de retroceso y la 부�ra gr y ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien ok ahí está ahorita ahorita como se le metió un poquitito de pastita aquí voy a hacer eso a la mente abrirla abrirla así y para limpiarle aquí que no le quede nadita, nadita de guamonita ven quedó más topadita todavía y solamente unos colpitos ya sea con la flota o con la mano ahí se quedó ahí se queda muchachos un poquitito a ver ok ok vamos a la revisión otra pieza hasta aquí a unos 25 centímetros por arriba además que le vamos a quitar también la plantora para que el adherente que le vamos a quitar muy bien Muy bien. Vaya, vaya, miren muchachos, aquí está el proceso de el porcelanateado, aquí está la parte donde topan las dos piezas, miren, y así es como va quedando, miren. El baño, el baño, el perdón, el lavatrastos que ya vieron, miren, y aquí como pueden observar, aquí había quedado solamente así con cemento también, pero se decidió hacerse con porcelanato, entonces aquí está el cuadro donde va a ser el lavatrastos, miren, aquí está, ve, esto va a quedar recubierto aquí también con porcelanato y a los lados igual también aquí, tal vez no les estaré mostrando paso a paso, porque la verdad que mucho cuesta para estar grabando y no me dan tiempo pues también los patrones, verdad, porque claro, es trabajo ajeno y entonces el trabajo tiene que abundar en vez de estar grabando. Ahorita porque solo quería mostrarles aquí un poquitito, ya más adelante les voy a ir mostrando lo demás, entiende que espero les esté gustando este video.